Miss Infinity's he tenido un gran problema, la verdad, he grabado dos mundos, pero esos dos mundos no se han podido grabar, ha salido algo mal en la grabación, así que voy a volverlos a hacer para que los podáis ver. El primero es Valle Oscuro, vamos a ir a verlos. La verdad es que me fastidia mucho que me pase este tipo de cosas, pero me va a pasar más de una vez. Yo espero que no. Un mundo bastante oscuro, un tío que empieza a saltar no se por qué, que lleva escudo, espada, ese escudo lo que hace es repeler el fuego, pero no les estoy dejando tiempo para hacerlo. Cada vez que veo a este gigante, me da un respeto enorme, pero como se que mi fuego es más fuerte, pues me los cago. Me encanta matarlos. Desestresa cargazos, mira, aquí hay uno. Vamos a verlo para que los... Voy a volver a repetir los dragones para que los podáis ver. Anda, eres tú. No sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables. A mí no se atreven a molestarme, pero aquí va un consejo. Su armadura metálica es a prueba de fuego, así que carga contra ellos. Otra cosa que he pensado es que voy a dejar los subtítulos. Yo creo que hace más bien los subtítulos que mal. Porque si, por ejemplo, no escucháis bien alguna frase o algo, pues podéis leerlo en los subtítulos y ya está. Es mejor traerlos que no. Uf, te he dicho... Que bichaco, ¿no? En el culo no tienes protección. Eres solamente... Carne y huesos. Pega con la barriga, cabrón. ¡Uf! Pero se confía la espalda. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira que hay otro dragón. Gasa la grande. De fantasía, todo guapa. De montonazo de libros. Vamos a ver al dragón. ¡Ozwin! Bien, gracias por el consejo. Creo que no hay nada más aquí. Aquí habría una llave y... Ahí en la esquina sub... Allí habría una llave y unas cuantas gemas. Y esa llave, pues, abre, pues... El cofre que no puedo ni embestir... Ni quemarlo. Que estaría en el medio del mapa este. Ahí en el medio. Vale, aquí hay un ejército. ¡Uh! Cada vez que pega, tira fuego. Eso es hacer trapa, pero bueno. Yo tengo mi fuego. No es que sean aterradores los bichos grandes. Aquí habría más objetos. No es que sean aterradores. Pero sí tienen... Le puedes ver que son grandes y... Le tienes algo de respeto. Pero cuando tienes el fuego... El respeto se va a la M. Igual que este. No les da tiempo a darme. En un mazo tan grande que no les da tiempo. Ranas. Más libros. Eso sí. Aquí un montonazo de libros. Y aquí... Otro más. ¡Hola, Spyro! Vamos a ver... ¿Quién es Darius? A los enemigos como el Gnorc del mazo no puedes embestirlos. Pero una llamanada rápida bastará para derrotarlos. ¿Su cuerpo es lo único que tienen fuerte? No sé. Vamos a casa. Esperemos que no me vuelva a pasar el problema de grabar un vídeo y que se fastidie entero el vídeo. Y tenga que volverlo a grabar. Pero si me pasa más a menudo, pues lo haré. No me queda otra. Esperemos que no me vuelva a pasar. Ese mundo es un mundo de desafíos. Vamos. En este mundo es un mundo de contrarreloj. Donde tienes que ir volando. Y yo creo que de momento lo vamos a dejar. Porque es un mundo de estos donde... De prueba y error. Prueba y error y volver a prueba y error. Vamos por aquí. Vale, hay un tipo. Y este es nuestro buen amigo. Que lleva un globo flotante. Veo que has estado muy ocupado rescatando dragones, Spyro. Ya puedes viajar a la tierra de los pacificadores. ¿Ya estás listo? Vamos a los pacificadores. Al segundo mundo grande. Cuánto tarda, ¿no? Sí que es lento el globo este. Miss Infinities. Vamos a continuar. Porque me faltaba mostraros un mundo que no se ha grabado bien. Y algunos dragones. Así que vamos a ello. Vamos primero con este dragón Tete. Que se llama Titón. La cobra. Vale, quiere que recuperemos un tesoro. Vamos a matar a ese tío. Y este mundo es tipo desierto. Vale. Y el mundo que no se grabó bien, aparte del anterior, es este, Cañón Árido. Así que vamos a volverlo a hacer. Este mundo Miss Infinities es completamente desierto. Con unos cactus muy chulos. Que cuando les prende el fuego, se queman y vuelven a revivir. Y unos tíos que tiran... Que tienen pistolas. Aunque son un poco idiotas, la verdad. Sí, son un poco idiotas. Uh, qué bien se me está dando esto. Vamos a ver este dragón otra vez. Hasta que lo podéis ver. ¿Quién es? ¡Conan! ¡Gracias por liberarme, Spyro! Se parece a Don Quijote. Curioso. Cuanto menos. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Ay, ay, ay. Los cactus molan mucho. Se les prende el fuego y ahí vuelven a revivir. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, este tío aún no sé lo que hace. Supongo que te lanza el pájaro. Son muy graciosos los bichos estos. Y sus cifaros son muy lento. Lo que no me gustan son los buitres. Ah, vale, sí. Yo pensaba que podía... Que podía... No sé. Atropellarlos, pero no. Tiene que ser con el fuego, es decir, sí. Sí. No los lanza. Pega con ellos. Vamos a ver este dragón Pepe. A ver qué es. Sí, quiero volverlo a ver. Ivor. Eres tú, Spyro. Qué bien que dices. Eres el joven dragón del que tanto he oído hablar. Desde que eras una nubecita de humo hemos sabido... Sabido que... Uy, se me olvidó. La memoria se le olvida. Vamos a continuar. El hada que siempre nos ayuda. Y hay otros buitres y... El tipo este que pega con el buitre. Vale, allí habría unos cofres, allí. Estáis viendo, allí habría unos cofres. Y uno que no se puede abrir, que se abre con una llave. Que lo abrí ya. Da rabia que me pase esto en los vídeos. Que está grabando un vídeo... Y le pase algo al vídeo y... No se suba bien o no se grabe bien. Uy. Eso no me lo esperaba. Mira. Una gema que no cogí. Y mira, lo completar. El primer nivel que completar 100% Vamos a ver... Aquí hay el dragón. Este de aquí. Creo que es el último que nos queda. Hola, Spyro. Vamos a ver ese dragón. ¡Vete! ¡Boris! El cañón árido es perfecto para planear. Eso se te da bien, ¿no, Spyro? ¡Nacido! ¡Para planear! No era volar, Spyro. No volabas. Es un dragón. Pero bueno... Planeemos. Y por aquí es por donde se tendría que ir. Vale. Vale. Y de aquí... Si no recuerdo mal... Habría que planear para acá... Y llegar hasta aquí. Ahí, ahí. Lo estoy haciendo bien. Y aquí hay otro dragón. Vamos a ver... ¿Qué nos dice? ¡Máximos! ¡Meridio! ¡Qué cuerpo más grande tiene, ¿no? ¡Uh, no! Me he caído. ¡Maldita sea! ¡Qué rabia! Me he caído. Volvamos para arriba. Volvamos. Que ya hemos completado... Todo lo que habría que hacer en este nivel. Ahí, ahí. Como esquivo, ¿eh? Soy bueno esquivando. Lo hemos hecho al 100%. ¡Qué rabia! Que el vídeo no se haya grabado bien. Pero por lo menos lo podréis ver. Vamos para allá. Y creo que por este mapa... O si estabais oyendo ahí un caza huevos. Pero ese también lo cogí. Hasta aquí el vídeo de hoy, mis infinitis. Espero que lo hayáis pasado bien conmigo. ¡Hasta pronto! ¡Fasta pronto! ¡Hasta pronto!